Muchas gracias, una canción que ustedes hicieron en éxito compadre Una canción que, que la verdad ni nosotros nos esperábamos La gran dicha que íbamos a tener De que tan solo una, una cancioncita compadre Nos diera muchas, muchas bendiciones Muchos anhelos que, que nosotros queríamos Ahora sí que válgame la redundancia Anhelábamos desde aquel entonces andar pisando Escenarios con grandes artistas que a lo mejor Y nos ha tocado trabajar con algunos de ustedes que andan por aquí Y vamos a cantar esta cancioncita que se llama La boca les callamos compadre Algo bonito que suena de esta manera Ya está bonito ¿Qué dice compadre? Chala Angelina Qué rápidos para juzgarme Tus amigos, tus parientes Mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti No, todo día ya no ha sido pobre Para ya tener malas costumbres Se me olvidan de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Me fuiste en contra de todos Les callaste la voz Y no te importaba el que dirán Todos decían que no iba a durar la relación Que no era actitud de mi amor Nadie abrió de nuestra relación Que como son las cosas, la boca les cañamos Entre sus temas lo que siento yo No importa lo que opinen sufrir Gustavo, si siempre te voy a seguir Te cae todo el mundo porque tú y yo ya somos felices Todos decían que no iba a durar la relación Todos decían que no iba a durar la relación Que no era actitud de mi amor Nadie abrió de nuestra relación Que como son las cosas, la boca les cañamos Mientras no sepas lo que siento yo No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Te cae todo el mundo porque tú y yo ya somos felices Gracias, gracias de todo corazón, gracias Angelina Victoria, fuerte el aplauso Eso, le gracias de todo corazón Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias